El lunes, el lunes te tengo más noticias de ahorita, pues nada más he estado cabilleando el asunto que viene para el mes que entra sobre mi, pues salga la convocatoria, estoy viendo qué se necesita para registrarme en el mes que entra para aspirarte a la presencia musical y me ha ido bien, pero nada en concreto, nada más he estado ahí tocando puertas, dándome a conocer. Gracias.